Bendice la semana que empieza, Dios bendito y poderoso, prospera a todos estos bellos corazones que claman a ti con amor, con fe, pero también con desesperación. Dios amado, bello y bueno, necesitamos que sea derramada sobre nuestras vidas una gigantesca bendición del cielo, te necesitamos tanto y deseamos con toda nuestra alma que nos acompañes y nos guardes en todo momento. Cuida a nuestros hijos, sé un escudo alrededor de ellos, guárdalos del peligro de las personas malintencionadas y de esos engañadores que se presentan como falsos amigos. Con tus manos amorosas, líbranos de accidentes y de tantas cosas que no podemos ver con nuestros ojos. Aleja de nosotros las amenazas de la maldad. Libra nuestros pies de caer en las trampas del malo. Revélate en esta semana hermosa, de una manera sobrenatural y poderosa. Muéstrate como el buen pastor de nuestras almas, que nos lleva a esos bellos pastos verdes y sacias nuestra sed con aguas vivas de tranquilidad y paz. Sigue confortando nuestro ser cada uno de los siete días de la semana, guiándonos por sendas de justicia con tu voluntad soberana. Infúndenos tu aliento que tanto necesitamos cuando atravesamos por valles de sombra y de oscuridad. Con el ánimo que nos das, no temeremos ni desmayaremos, permaneceremos firmes y vamos a confiar. Usa tu vara de cariño para corregirnos y regresarnos al camino. Toca con tu santa mano nuestro corazón si miras que tropezamos y levántanos para seguir luchando. Provee con abundancia en nuestra mesa y no permitas nunca que pasemos vergüenzas. Y si nuestros enemigos se burlan de nuestra situación, manifiesta delante de todos tu poder y tu amor para que ellos también te reconozcan como su Dios. Dios, haz que nuestro ser rebose de tu presencia sanadora y que todas nuestras enfermedades y dolencias desaparezcan. Que tu bien y misericordia nos acompañen siempre, que tu presencia nunca se aleje. Y si te ofendemos con nuestra forma de actuar, perdónanos, inspíranos para arrepentirnos y recapacitar. Deseamos levantarnos cada día de esta semana con la seguridad de que estás a nuestro lado, que estás siempre atento a nuestras necesidades como un amoroso Padre. Nosotros no sabemos todo lo que pueda venir, pero tú conoces todas las cosas. De todo corazón te pedimos que libres a nuestra familia de tragedias, violencia y situaciones peligrosas. Ponemos nuestras vidas, nuestra familia, nuestro futuro y nuestros días en tus santas manos. Dios santo, gracias porque me das la vida, he abierto mis ojos hoy a este nuevo día y mi deseo más grande es buscarte. Pedirte con fe y sinceridad que a mi familia y a mí nos des tu bendición. Tengo muchas necesidades, Señor, por eso vengo y me arrodillo ante tu presencia con humildad y reverencia. Ayúdame en estas pruebas por las que hoy atravieso, que ya no las aguanto. Mi familia será muy lastimada si me hundo en la desesperación. Te lo ruego, Señor, dame fortaleza. Tengo que levantarme de esta y salir triunfador. Clamo a ti con desesperación y llanto. Sufro mucho, Dios mío. Tú lo sabes y me has dicho muchas veces que me amas. Pero hoy necesito urgentemente que me demuestres ese amor de una manera poderosa. Limpia mi cuerpo de dolencias y enfermedades. Dame tu mano ante estas dificultades. Ábreme la puerta. Dame la respuesta. Necesito encontrar una solución para que se acabe esta situación. A veces pienso que estoy cerca de la derrota y del quebranto. Y lo único que me queda es seguir aquí arrodillado, rogándote que no permitas mi destrucción. Tú me escuchas, lo sé, lo creo, lo he comprobado. A pesar de mis errores y debilidades, no me has dejado. A veces me siento solo, abandonado por la gente que amo. Pero tú extiendes tu mano, acaricias mi cabeza, hablas a mi corazón y me animas a caminar sobre las aguas en medio de la tempestad. Siento en este momento que me has escuchado de nuevo. Mi alma se está llenando de una paz maravillosa. Mi mente se inunda de una tranquilidad tan hermosa. De una fe y certeza de que me ayudarás a salir con victoria de estas pruebas. Termino mi oración y mi clamor llorando. Pero ya no de dolor, sino de alegría. Porque sé que me has oído y ya te estás llevando mi desesperación. Me acompañarás durante el día y al llegar la noche. Tu presencia, quieta, serena, cuidará mis sueños. Me susurrará al oído que me amas. Me abrazarás y me darás consuelo. Gracias, Dios mío, por cubrirme hoy con tu amor divino. Por limpiar mi llanto con tus muestras de cariño. Yo creo que tu gracia y tu poder permanecerán. Mi dolor se acabará. En mi familia habrá alegría y paz. Qué bendecido soy. Te lo agradezco tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.